Lo que quieran, yo quiero pedirle al público que se ponga de pie, a todos los que están sentados y a las que están sentadas, por favor Vamos a pedirle a todos que se pongan de pie, los que están sentados, por favor Un momento, esto va a ser breve, breve, muy breve Aparte de todo esto que nosotros vimos acá, recordando a ese gran amigo Javier Azuaje hoy estaría cumpliendo un año más de su nacimiento Entonces yo quiero decirle un fuerte aplauso de ese gran amigo que se nos fue pero que dejó en nuestro corazón un gran recuerdo, un grato y hermoso recuerdo Por ahí dicen los cuentas que recordar es vivir Cuando se recuerda a una persona que ha partido de este mundo y se lleva en el corazón y en nuestro pensamiento, esa persona no muere jamás porque siempre está allí en nuestra mente, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón Yo estoy seguro, estoy casi seguro que Javier supo ganarle el aprecio, el respeto, el cariño y el amor de todos y cada uno de los europeos, de los gobernadores, de los orquistas y de los cantadores Particularmente tengo con él una deuda de gratitud eterna Y en razón de todo esto, yo quiero con el permiso de los organizadores hacer entrega de esta placa que está por aquí Ya compartí con el equipo de la misma por ahí en algunos grupos de whatsapp Es una pequeña décima que dice La conduce al día siguiente Después de haberme enterado de la terrible noticia Al día siguiente en la tarde del concurso esta décima Realmente conmovido, sorprendido Porque así como dice ahí, la tarde anterior yo había hablado con él Estaba muy emocionado con el baile que se iba a montar para homenajear a los administradores de los diferentes grupos de whatsapp Porque fue una manera de nosotros mantenernos contactos permanentes A pesar de la distancia Y Javier Azuárez fue uno de los grandes promotores de este tipo de actividad Siempre muy entusiasta Muy... Muy, muy... Siempre muy dado Muy dado al público Muy dado a querer hacer las cosas Idealmente para nosotros Hoy es motivo Para algunos de tristeza, otros de dolor Pero también es motivo de alegría y satisfacción Haber compartido con una persona tan especial Con un ser tan hermoso Que a pesar de su corta edad A pesar de su corta edad siempre mostró Un gran conocimiento en lo que se le fija a nuestra tradición A nuestra cultura y a nuestro foro cotullero Diario de Semirandino, Aragüeño o Central Entonces La placa que nosotros le vamos a hacer entregar ¿Quién la va a recibir? Este pequeño reconocimiento José Antonio Machuca Recibir esto en nombre De la familia de nuestro amigo Javier Denison Javier Azoa Entonces Esto se lo hacen a la entrega En nombre de Milagrinitos Heredia Un servidor Alexi Heredia Nosotros somos promotores Organizadores de baile de Joronco Ya en la formación de San Mateo Estado Aragua Y es una décima que dice Javier la última vez Entonces dice así la placa Milagrinitos Heredia Y Alexi Heredia Entrega el siguiente reconocimiento A Denison Javier Azoa Por su labor En pro del enaltecimiento De nuestro foro Aragüeño Y tu hierro Siempre ha pegado Siempre ha pegado A nuestras tradiciones Con un espíritu Motivador En todo momento Con un profundo amor Por nuestro foro Que Dios le tenga un lugar bonito Allá donde quiera que estén Donde quiera que se encuentren Y de parte de nosotros Siempre lo recordaremos Con mucho cariño La décima Dicen lo siguiente Aquel día Al atardecer No lo voy a ponerle Le agradezco Al amigo Javier Azoa Que fue quien Me bautizó cariñosamente Con mucho respeto Como la Como la Biblia De Joropo Central Le agradezco el gesto Yo no sé tanto De Joropo Central Menos mal Pero si me gusta El Joropo Central Y él de alguna manera Me reconoció A ese trabajo Que yo venía realizando Investigando Y dando a conocer Aquellos personajes Que de una U otra manera Han formado Parte de la historia De la cultura Lo que forma parte De ese grupo De Guasar Ya tienen La décima Por aquí Porque la compartí En lo diferente Unico de Guasar En este momento De verdad No tengo La suficiente Fortaleza Como para leer Algo Que es realmente Conmovedor Y que lo hice Con todo el corazón Entonces queridos amigos Vamos a Brindar un fuerte Aplauso A nuestro amigo Javier Azuá A su memoria Y a seguir Nosotros tenemos Que seguir Porque hay dos cosas Importantes Que uno Realmente Debe ganarse Uno debe ganarse El respeto Y el aprecio Y Javier Realmente así Lo hizo Se ganó el aprecio Y el respeto De todos Y de cada uno De nosotros Gracias por estar aquí Fuertes Los aplausos nuevamente Para la memoria De Javier Azuá Si el amigo Oscar Linares Por favor Que se acerque por acá Véngase Oscar Linares Gracias por ver el video Gracias por ver el video